Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches de nuevo por aquí. Mi nombre es Yoyo Fernández. Qué buena memoria tengo, ¿verdad? Que me acuerdo. Y estoy nuevamente en Deppin, como podéis observar, para contaros dos aplicaciones que no venían en la ISO porque no dio tiempo a meterlas y entonces he visto buena idea enseñarlas, ¿no? Para que la conozcáis, yo no la conocía y gracias a que lo hicieron conmigo, me las enseñaron. Las aplicaciones estamos hablando, ojo al dato. Y bueno, pregunté y me dijeron, estas son y aquí están. Vamos a ver estas dos aplicaciones, si os parece. Pues venga. Bueno, se trata, la primera, la primera se trata de esta que tenemos por aquí, se llama Deppin System Monitor. Antes de nada os voy a decir cómo revisar todas las aplicaciones propias de Deppin, que tiene algunas propias, muchas propias, yo diría, y son todas fantásticas. Abrimos la Store, la Deppin Store o la tienda Deppin, ponemos en el buscador Deppin y vemos pues todas las aplicaciones a pasar el puntero. Vemos que esta no está instalada porque nos sale un botón ahí en color naranja. Deinstal, Deppin Emacs, la Bot Manager sí está instalada porque si dejo el cursor pone Open. Deppin Movie, también preciosa. Desde luego es que realmente son fantásticas y habría que hacer un vídeo viéndolas todas en funcionamiento ahora que lo pienso. Pero ya que he empezado a hacerlo, vamos a ver solamente estas dos aplicaciones. Y luego haré otro vídeo para otras dos, otras tres, otras cuatro. Depende, ya veremos. Deppin Movie, para ver películas. Deppin Screenshot, capturas y edición de pantallas de las mismas capturas. Deppin Terminal, que la veis aquí, por ejemplo, en acción con el htop abierto. Deppin Music, fantástico reproductor de audio. Deppin Open Symbol, también. File Manager, que sería el gestor de archivos. Deppin Image Viewer, el visor de imágenes. Deppin Screen Recorder para grabar. Pues tenía que haberlo probado. En vez de haber usado, en vez de haber usado este, ¿cómo se llama? El Simple Screen Recorder, haber usado el de Deppin. No he caído en la cuenta para probarlo. Deppin Voice Recorder, que esta mañana he grabado un podcast, pero lo he hecho con Audacity. También tengo que probar a grabar con el Voice Recorder de Deppin. Deppin Game, no está instalado. Juegos, no lo he probado porque los juegos, sabéis que no me traen. Deppin System Monitor, al que yo iba, lo buscáis y si no está por lo instaláis. Deppin Page Manager, el segundo que os quería enseñar, que es como el GDV Debian, el gestor gráfico para instalar paquetes.deppin. Luego tenemos el Deppin Presentation Asistant, tampoco está instalado. Deppin Cloud Print, tampoco este sí está instalado. Y el Deppin Cloud Scan. Es decir, que de esta manera, poniendo Deppin en su Store, en su tienda, veis todas sus aplicaciones propias y si están y si no están instaladas. Yo os voy a enseñar la de System Monitor y la de Package Manager. ¿Ok? Pues bueno, vamos al lío. System Monitor es un monitor gráfico bastante bonito, como el monitor de sistema de Genome. Vamos a compararlo. Bueno, vamos a poner aquí Monitor del sistema. Este sería el de propio de Genome. Tenemos aquí la pestaña Procesos. Todo está puesto hoy como siempre, como ya lo conocemos. Recursos, los cuatro procesadores, el tema de la memoria de intercambio y la red, lo que sube y lo que baja. Y el sistema de archivos. Tengo la raíz, N4, media datos y esto es un disco externo que tengo conectado de un terabyte. Y aquí lo veis, el típico monitor de sistema de Genome. Pues miramos la diferencia. Este sería el de Deppin, más gráfico. Aquí veis, pues, consta de tres, como tres pestañitas, tres iconitos que ponen una letra A. Supongo yo que eso querrá decir que es en modo de texto bonito, como está puesto por aquí. Simple y que recorde que está grabando en segundo plano. Monitor del sistema, el mismo. Lo que estoy reproduciendo en Audacious, te pone hasta la canción y todo. Y bueno, el álbum, mejor dicho. Y bueno, y la canción, porque también se llama Inery. Y que además tenemos para aquí la terminal y el navegador. El navegador en Google Chrome, que lo tengo abierto aquí, minimizado en segundo plano. Y cuando estás en una página, pues también te pone. Esta sería la opción más simple. A la izquierda tenemos el uso de CPU. Con este circulito. Y con el tanto por ciento. Memoria, el uso de memoria, el que tenemos, estamos usando, el que nos queda libre. El tanto por ciento de la memoria de intercambio swap, que ahora mismo está cero porque no le ha hecho falta recurrir a ella. Tengo un total de 9,6 gigas. Y la red, subida y bajada. Y aquí abajo, pues tenemos las típicas líneas, ¿no? Que marcan la gráfica, ¿no? Ahora, si picamos en este botoncito, que pone como una cabecita, que sería, pues, para nuestro usuario, ¿no? Las aplicaciones que están, se están ejecutando en nuestro usuario. En mi caso sería YoYo. Todas las aplicaciones que vemos aquí, si giramos con la ruedita del ratón, pues tenemos todos los procesos ahí que hay en segundo plano. Cinco aplicaciones y 203 procesos están siendo ejecutados. Ok, ¿eh? Mis procesos, como veis aquí. Procesos de usuario. Aquí ponía aplicaciones. Es decir, que la A significa aplicaciones. Aplicaciones 5 y 203 procesos. Ya sabemos qué significa, ¿no? Lo acabo de descubrir ahora mismo. ¡Qué alegría! El mis procesos, los procesos del usuario. Y la última a la derecha, ese dibujito, todos los procesos del sistema. Ya no solo los míos, sino todos, exactamente. ¿Veis? Pues aquí los míos, los del usuario root, etcétera, etcétera. Una lista interminable de procesos que ahí te los indica con su iconito, el que tiene. Y, en fin, con sus estadísticas de uso de CPU, de memoria, el PID, etcétera, ¿no? Como el monitor de sistemas de genoma, pero mucho más bonito, mucho más gráfico. Todos los procesos, procesos del usuario y las aplicaciones. Que aquí, pues, esta sí es la diferencia junto al monitor de sistemas de genoma normal. Y ya tenéis aquí un buscador por si queréis buscar un proceso en concreto. No sé, vamos a ponerle CHR, ¿no? Que sería Google Chrome. Y aquí veis, pues, ya me ha encontrado el Google Chrome. ¿Ok? Una forma muy bonita de monitorizar los procesos de determinadas aplicaciones. Procesos del usuario y todos los procesos incluidos el usuario root. Bonito, ¿verdad? Pues yo creo que ya podemos cerrarlo. Lo cerramos. Segunda cosa. ¿Os ha gustado el monitor del sistema de Deppi? A mí me ha gustado mucho. Y para el futuro se prevén nuevas aplicaciones. Muy bonita. Me gusta también. Segunda opción. El... ¿Cómo se llama? Se llama Deppi. Paskage Manager. O gestor de paquetes Deppi. Es como un GDev. Vamos a abrir GDev. Que también lo tengo por aquí. GDev. Ya sabéis, el de Debian. Aquí está el instalador de paquetes GDev de Debian. Aquí con el clic derecho en un paquete de .deck, abrir con GDev o se pueden arrastrar aquí dentro y se instala. Entonces, este sería el de Deppi. Que es muy bonito también. Muy gráfico. Los chinos hacen las cosas bastante gráficas. Y bueno, vamos a ver. About Deppi. Package Manager versión 1.0. Hay que ver el logo de Deppi que lo han dejado. Bueno, entonces vamos a probarlo. Bueno, yo me he entrado aquí en la página de Vivaldi para bajarme un .deb porque es lo que más rápido se me ha venido a la cabeza para instalar un .deb. Así que vamos a esperar pacientemente que descargue con mi conexión. Y la vez anterior que la probé no llegué a profundizar tanto. No llegué a profundizar tanto como esta vez. Entonces, esta vez sí estoy usándola de manera más continua. Ya os digo que el audio de esta mañana, que lo tengo por aquí, vamos a verlo. 24 horas ML, Maratón Linusero. Lo he grabado con Audacity en Deppi. He editado con Audacity y subido desde Deppi también. Y bueno, vámonos al tema, ¿no? Al lío. Bueno, tenemos descargas y tenemos el .deb que acabamos de bajarnos, ¿no? Y bueno, hay demás cosas que yo he ido usando estos días. Como veis, no hay nada de porno. Y bueno, entonces tenemos unas cuantas opciones. Vamos a cerrar este para enseñarlo bien, ¿no? Y vamos a cerrar el de Debian, de toda vida GDebian. Entonces, tenemos el .deb y ejemplo. Queremos abrirlo con GDebian para que veáis las diferencias. Clic derecho, abrir con GDebian Paskage Manager, que es el de Debian de toda la vida, el señor. Este es una interfaz gráfica, por así decirlo, de DpKG. Me dice que hay una versión anterior a los repositorios de Deppi. Hacemos caso porque yo siempre quiero estar a la última. Y bueno, en caso de que hubiera dependencias, nos saldría aquí un mensaje con la lista de dependencias que instalaría de repositorios. Y como no hace falta ninguna, nos dice que todas las dependencias están satisfechas. Y simplemente tendríamos que darle a instalar paquete. Y ya está. Como ya no lo he instalado por el momento, cerramos. Nunca he probado a ver si en GDebian se podía arrastrar. Esto es algo que voy a probar con vosotros en directo. Yo supongo que sí. Pero nunca lo he probado porque siempre soy de clic derecho a abrir con. Entonces, cogemos aquí y soltamos. A ver, ¿ha servido o no ha servido? Pues yo me parece que no. Parece que no ha servido, ¿no? Porque pone un signo de prohibido. Aquí veis, ¿no? Antes de soltarlo, signo de prohibido. Pues no se puede en GDebian. Pues bueno, ya sabéis más o menos cómo funciona GDebian. Entonces, ahora nos vamos al de Debian Paskage Manager. Clic derecho. La primera opción, como decimos antes con GDebian. Abrir con Debian Paskage Manager. Que bien pronuncio Paskage, ¿verdad? Y tenemos nombre Vivaldi Estable. Versión tal y cual. Vivaldi Browser es un navegador. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y ya simplemente le tendríamos que dar a instalar. Y nos lo instalaría. Igual que hace GDebian. En el caso de que encuentre alguna dependencia, nos lo dirá. Y en el caso de que nos falte alguna dependencia también. Y no se puede instalar porque rompe alguna otra dependencia. Igualmente, igual que hace GDebian. También nos lo dirá. Si queramos así, instalar y ya está. Si queramos arrastrar lo que no me ha servido en GDebian. Pues simplemente clico. La animación, qué bonita. Cuando abres, ¿no? Mira, abro un pico aquí. Y como que se mece un poquito, ¿verdad? Qué bonita. Bueno, aquí dice Drag and Drop. Arrastra y suelta dentro. O seleccionar archivos. Vamos a ver si arrastra y soltar sirve. Perfectamente. Perfectamente sirve. Cerramos. Y a ver si también podemos usar esta opción. Seleccionar archivo. Y aquí en el navegador. Descargas. Elegiríamos Vivaldi. Y abrir. Y ya está. Así de fácil. Ahora vamos a instalar el punto del navegador Vivaldi desde el Depping Steps Case Manager. Le damos a instalar. Nos pide efectivamente nuestra contraseña. A ver si la recuerdo. Y le doy a Entro. Y ahí veis una barrita de por eso. Muy bonita. Y supongo yo que si le picamos aquí. Uy. Ya no me da tiempo. Instalación exitosa. Madre mía. Vamos a pegarle aquí que dice Displays Detalles. Ah, te pone todo, ¿no? Te pone todo. Todo lo que hace. Desempaquetar el punto de. Y mandarlo cada uno pues a su sitio, ¿no? A usar aplicaciones. Pon, 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 pon. Y lo hace todo. Pues ya veis qué bonita aplicación. Bonita, 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 bonita. Esta. Esta me daban ganas. Pero ya no. Ya no va a ser porque no tengo. No tengo ningún pendrive preparado. Pero el de este, ¿cómo se llama? El creador de arranques de Depping es muy bonito. Cuando creas una ISO para. Una instalable para una. ¿Cómo se llama? Una distribución Linux Live. Aquí hace una animación bastante bonita. A mí me tienen enamorado. Las aplicaciones de Depping. Con las. Con las típicas animaciones. Y el sonido de inicio de Depping. Cuando inicias, pasa al grupo, inicia. Maravilloso. A mí me han enamorado. Y bueno, estos iconos, por si os interesan, no son los que trae Depping. Son otros. Vamos a ver cómo se llama. Ya no recuerdo. Vamos aquí. Vámonos para atrás. Outward. Tema. Los iconos son los... Me parece que eran Marea. Exacto. Marea. Bueno, Marea me lo pasaron por el grupo de Depping en español. En Telegram. Y ahí, por si lo queréis, se llama Marea. Nada más. Tenemos dos aplicaciones nuevas que no vienen en repositorios. Por eso, a lo mejor, si no la sabéis, os pasa como a mí. Y bueno. Tenemos a Depping Package Manager. Una interfaz gráfica para instalar paquetes.dev. Ahora ya, como esto que nos vamos a los flashpacks, etcétera, etcétera, a lo mejor ya va cayendo en desuso a estas herramientas. Pero bueno, mientras que sirva. Y tenemos a Depping System Monitor que nos enseña, nos muestra los procesos, ya sean por aplicaciones solamente, sin nada más información, ya sea bien por nuestro usuario, los procesos de aplicaciones y procesos de nuestro usuario, o por todo completo, por todos los procesos del sistema. No me digáis, no me digáis que no quedan bonitas las aplicaciones propias de Depping. Es más, ya que estamos aquí, vamos a tomar una captura para la miniatura de YouTube. Éstate para allá. Esto se ha ido para acá un poquito, un poquito. Ok, aquí estamos. Claro, es que dejo el ratón ahí, si me da cuenta. Tengo que configurar las esquinas. Vamos a ver, ahora, un poquito. Así está, sí señor. Vamos a ponerla por aquí. Tomo capturita. Y muy bien. Mirad que bien sale ahí el mensajito que hemos tomado en la altura de pantalla. Pues nada más. Chicos y chicas, chicas y chicos, ya no quiero entretener con mi tontería. Y ya sabéis, yo yo Fernández, salmorejokeek.com podéis encontrarme, arroba yo308 en Twitter y en maestodon.club. Y salmorejokeek y salmorejokeek audios en mis dos canales de difusión en Telegram. Una vez más, gracias por estar aquí, por ver el vídeo, difundirlo por ahí si os gusta, darle a más uno también. Y bueno, y haced lo que queráis, ¿no? Es decir, pues mandarlo a tu cuñado, a tu primo, a tu prima, etcétera, etcétera, etcétera. Compartidlo allí en De los Marés. Nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!